¡Ey! ¿Qué? ¡Más establería! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Drago! Por hacer atacar carote y vamos a continuar. Estamos aquí en Kame House porque vamos a hacer una nueva misión secundaria. Vale, estamos jugando fuera de cámaras. Tenemos nuevos superataques para Gohan, para Piccolo, para Vegetta. También, bueno, he tenido que estar más tiempo cogiendo las medallas para sacar los ataques que otra cosa. He mejorado en el mundo de la comunidad todo lo que he podido. Y he mejorado también el tema del árbol de superataques de los tres al máximo, ¿vale? Ahora mismo están a tope. Y poco más que comentar, la verdad. Vamos a hablar con Krilin porque tenemos aquí una misión secundaria en Kame House. Y, bueno, pues a ver qué nos cuentan. ¿Hay algo dentro? No, suele haber cosas dentro de Kame House, pero hoy no. Bueno, pues cuéntame, Krilin. ¡Ahí! ¡Hola, Krilin! ¡Hola, Gohan! ¿Qué ocurre? Me parece ser concentrado. ¿Qué le pasa? El corazón de oro de Krilin. ¿Será algo de 18? Gohan, ¿tienes un segundo? Parece que a Krilin le cuesta sacarse de la cabeza 18. No, Maestro Frosty. Ah, ¿con qué es lo que te pasa? ¿No has vuelto a verla desde entonces, no? No. ¿Y por qué no le haces una visita? Lo haría, pero como no tiene Kino, no sé cómo encontrarla. Ah, sí, claro. Krilin, ¿encima de ti? ¿Encima de mí? ¿Es 18? Sí. He venido a darte las gracias por quitarme la bomba de dentro. No tienes que darme las gracias. Bueno, pues me voy. Un momento. ¿Qué quieres ahora? Bueno, verás, yo esto... Si no vamos a decirlo, me voy. Espera, ¿saltrías conmigo una cita? Bueno, podría. ¿En serio? Volveré mañana. Así se hace Krilin. ¿Tienes una cita? Sí, pero esto tiene que ser un sueño. No pensé que fuera a acertar. ¿Y ahora qué hago? La cita de mañana tiene que ser Krilin. Si tanto te preocupa, ¿por qué no le pedís consejo a Yalcha? Está en West City. No conozco a nadie que tenga más experiencia con mujeres. Sí, tiene razón. Quizá vaya a verla. Vale. Pues vamos a ver la historia de cómo... Krilin acaba con 18. ¿En el anime se llega a ver algo? Sí, creo que no, ¿no? Yo creo que en el anime pegaron el salto de no sé cuántos años y... Y ya apareció Krilin con 18, directamente con la hija. Creo que fue algo así, ¿eh? Ya me loco, pero... Diría que fue así. Bueno, pues es lo que tiene este juego. Este juego... Mete más detalles que no se ven en el anime. Y que podrían ser canon perfectamente. Janchar. Hola Gohan, hola Krilin. ¿Qué pasa? Necesitamos tu ayuda. Krilin tiene mañana una cita con 18. ¿De verdad? ¿Qué opinión? Si quieres me digas lo que tengo que hacer para que nuestra cita vaya lo mejor posible. ¿Con quién quieres mis consejos, eh? Bueno, suena a traiter. No tengo ni idea de sus gustos, pero llevarla a un restaurante elegante y caro siempre funciona. Todo el mundo ha disfrutado de una rica comida. Flores, joyas... Vale. Pero no sé si tendré suficiente dinero para todo eso. Dejaría dinero, pero ando un poco justo. Acabo de gastarme una pasta en un collar muy caro para mi novia. Tengo que buscar la forma de conseguir dinero para mañana. Ojalá hubiera un torneo con premios en metálico. Sí, no será fácil. De momento volvamos a Kame House. Vale. Claro, si estuviese Goku aquí, pues... Usamos la transmisión instantánea y claro, no perdemos. Esto tiempo se carga, ¿no? Habría sido todo mucho más rápido. Bueno, volvamos a Kame House. Igual le pregunta a Rosy. A saber... Es que estoy viendo a ver ahí que le va a preguntar, ¿no? Porque si no... A que vamos a Kame House otra vez. Y a saber lo que puede decir Rosy, eh. Si diéramos con algún tesoro o algo para venderlo... Imposible tener tanta suerte. En realidad creo que es de un lugar donde puede haber un tesoro. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Encontré una cueva cuando salí de picnic el otro día, pero al entrar me atacaron unos robots cráneo. Puedo ver algo brillante al fondo de la cueva. Podría ser un cofre del tesoro. Si derrotáis a esos robots cráneo, quizá encontréis el tesoro. Es genial, Krilin. Vamos ahora mismo a esa cueva. Vale. Esto depende de que me hiciera con 18 vaya bien. Vale. Lo tengo marcado en el mapa. Pues vamos para allá. Iré en el grupo con Krilin, supongo. Vale. Zona de las islas del... No sé qué, el sur. Vale, es aquí. Zona de las islas del extremo sur. Vale, vamos para allá. Hay una bola de dragón por ahí, así que la cogeremos ahora. E iremos a por lo que haya en esa cueva. Vale. Pues el intermedio... Bueno, está bien. Está bien que tengamos ahora un tiempo de tranquilidad, de calma. De conocer un poco más la historia de Dragon Ball. Me mola. Me mola esto del intermedio, tío. No está nada mal. Lo que nos va a gustar es que de un momento a otro, pum, va a pegar el salto. Pero bueno, es lo que hay. La bola, ¿dónde está? No, quieto, 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 quieto. La bola está, la bola está, la bola está... La bola está por aquí. Vamos a ir a por la bola, ¿vale? Vamos a buscar el tesoro, sí, sí. Pero yo antes voy a coger la bola, ¿vale? Que eso es un momento. Si no hay enemigo cerca, es acercarse un momento y cogerla. Y espero que no haya enemigos cerca, de verdad, tío. Lo que más odio del juego son los enemigos, tío, de verdad. Los enemigos estos que hay por aquí, que te detectan a kilómetros, tío. De verdad, esos son los que más me molestan, pero vamos, de lejos, de muy lejos. Vale, vamos a ir para allá. Es un faro, procura no darle. Hombre. Hay que tentar no darle, evidentemente. No, no, no sé qué dices, oja. Vale, me están siguiendo, me están siguiendo. A ver, aquí ya no me están viendo. No, quieto, 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 quieto. Vale. Por aquí podemos ir con calma. Vale, si voy corriendo no me detectan en principio. Vale, 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 vale. Mira, aquí hay una medalla, ¿eh? Las medallas estas son bastante importantes, tío, para aprender ataques nuevos. Vale, ¿y la bola dónde está? La bola está aquí arriba. Vale, tenemos la bola de 7 estrellas. Vale, y ahora vamos directamente a la cueva. La cueva que tenemos ahí la entrada. Bien. Me quedan dos bolas, ¿eh? Para tenerlas todas. Bien, supongo. Sí, estaba pensando que podríamos invocar a Shenron e ir preparando las misiones secundarias y dejar un episodio donde me enfrenta a los enemigos que vaya invocando. Podríamos hacer algo así. Esta podría ser la cueva. ¡Eh, Krilin, cuidado! Cuidado, vamos a ver, que son unos robos de mierda, ¿sabes? ¿Son solo tres? Son solo tres y no tienen drones de ayuda ni nada. Fácil. Muy fácil. Vale, vamos a ir con Super Saiyan 2. Que la verdad es que no sabía que Gohan en este momento lo tuviese dominado a Super Saiyan 2. Porque Goku realmente Super Saiyan tarda en dominarlo y el propio Gohan también tarda en dominarlo, ¿no? Pero parece que Gohan domina a Super Saiyan 2. Justo después del combate contra Cell. Bueno, Krilin con 34 no está haciendo nada de daño. Es como si no estuviese, la verdad. Vamos a hacer que tire el Taioken. Que por lo menos los deje aturdidos, tío. Que se estén quietos. Para eso vale Krilin, no para otra cosa. Krilin es bastante inútil. Vale, vale, vamos a alejarnos. No puede tirar todavía Krilin el Taioken. No pasa nada. No pasa nada. Atacamos aquí, atacamos aquí. Este robot está muertísimo. Bien. Subida de nivel. Perfecto. Nivel 35 Krilin. El nivel de Krilin me da igual. Mira Krilin, hay un tesoro enorme. Es verdad, es increíble. Con este tesoro podrás comprar regalos para 18 y llevarlo a un buen restaurante. Gracias por tuyo, Gohan. La mitad del tesoro es tuya. No tienes que compartirlo conmigo, Krilin. Si tu cita de mañana va bien, seguramente tendrás otra y necesitarás más dinero. Así que al final tendrás que gastarte todo el tesoro. Vaya Gohan, muchas gracias. Nunca lo olvidaré. No pasa nada. Hemos pasado muchas cosas juntos. Te lo mereces. Ahí está Krilin que está flipándolo, vaya. Grande, grande Krilin. Grande Krilin. Pues bien. Ahí que queda eso. ¿Volvemos a Kame House o qué? No sé. No sé, no sé. Ni idea. ¿Qué ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Ojo. Tío, los tiempos de carga, de verdad. Los tiempos de carga, de verdad, tío. Un poquito más rápidos podrían ser, ¿eh? ¿Vale, el siguiente? Espero que 18 venga. Hablando del rey de Roma... Aquí está. Vale, pequeño, aquí estoy. Acabemos con esto. Gracias por venir. Me he reservado mesa en un buen restaurante. ¿Restaurante? Soy un androide. En realidad no necesito comer. ¿En serio? Aunque si ya has hecho la reserva, supongo que iré. Gracias. Pues ya que vamos. A ver. Yo lo había pensado, pero no sé. Es que no tiene sentido que coma un androide. Yo lo había pensado antes, ¿eh? Pero... Pero no sé. Es que después de 18 se convierte en humano, ¿no? No, no lo sé. Vaya, vaya. Puede que les falla bien a estos dos. Espero que les falla bien. Vale, pero así está la misión acabada. Bien, pues Krilin que estará por ahí. Rosy que está aquí. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos, Gohan? Pues nosotros nos vamos a ir directos a la atalaya de Kami. Porque Dende tiene otra misión más. Tendrá que mejorar algo más Dende. Ha mejorado las bolas de dragón. Ha mejorado la cámara de tiempo hiperbólico. ¿Qué vas a mejorar ahora? ¿A Dende, Crack? No lo sé. Pero vamos para allá. Vamos para allá porque algo tiene que mejorar. No tenemos una misión ahí. ¿O no? No sé, señor Popo. Hola, Popo. ¿Qué pasa? Pensaba que iba a ser Dende. Perdona. ¿Puedo ayudarte? Bueno, estaba preguntándome cómo estarías. Estoy bien, siempre estoy bien. Pero me alegra que hayas venido. Quería pedirte algo. ¿Ah, sí? Quiero regalarle a nuestro nuevo guardián muebles adaptados a su estatura, pero necesito materiales. Ahora estoy muy ocupado. ¿Podrías ir a buscarlos por mí? Supongo que sí. Guardián protector. Cuéntame. Será un placer ayudarte. El Dende es un buen amigo mío. Gracias. ¿Qué necesitas? Bueno, necesito madera. Pero ni el guardián de la tierra ni yo podemos quitarle la vida a un ser vivo. Eso significa que no podemos usar madera de árboles talados de forma artificial. Pero sí que podemos usar trozos de madera de los árboles derivados por el viento u otras causas naturales. Vale, seguro que los trozos de madera bastarán. No necesitas clavos ni nada. Soy un artesano muy hábil y si me consigo suficientes trozos de madera podré crear algunos muebles. Ya lo hice para el guardián anterior y para su predecesor. Entendido, veré qué puedo hacer. Tráeme un poco y te daré algo a cambio. Vale, hay que conseguir trozos de madera. Como son igual, consigue trozos de madera. ¿Y dónde consigo trozos de madera? Si se puede saber. Voy a bajar. Bueno, espérate, espérate. No voy a ir a la torre de Corín porque de la torre de Corín después tengo que volver a bajar a la Tierra Sagrada. Así que no. No porque sería cómerme dos tiempos de carga. Y no. Evidentemente no. A ver, pues no sé qué podríamos hacer. Trozos de madera. ¿Y cómo consigo trozos de madera? Exactamente. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo puedo conseguir. ¿Qué sacudida tan violenta? A ver. Vamos a hablar con este. Vamos a hablar con este. Este es el indio. El indio ahora mismo... ¿Cómo te llamas, señor? Bueno. Una potente onda expansiva sacudida a estas tierras. ¿Qué habrá sucedido? Dicen que un villano llamado Célula ha intentado destruir la Tierra. No me cabría duda de que todos conseguiríais vencer a Célula y salvar al planeta. Muchas gracias por tener una acción tan generosa. Acepta esto y compártelo con todos. Carne de gacela o de agas. Vale. ¿Esto qué es? Seta picante. Vale. Esto azul son setas. ¿Lo amarillo qué es? Hierba. ¿Y cómo se supone que consigo yo un trozo de madera? Ya. Aquí hay algo. Trozo de madera. Ah, mira. Pues trozo de madera. Pues no me preguntéis cómo, pero he encontrado un trozo de madera ahí. Tres de quince. Vale. Necesitamos bastante más, ¿eh? Necesitamos bastante, bastante más. Aquí hay una medalla de... Que voy a cogerla. Porque después me hacen falta para mejorar los superataques y no tengo, tío. Eh... Mira, ahí hay morado. Si hay morado entiendo que son trozos de madera. No, collar bonito. Pues no quería yo un collar bonito, precisamente. No, no, no. No es lo que yo estaba buscando en este momento. Vale. Ahí tenemos una foto. Vamos a verla. Es un recuerdo de... De Dragon Ball. Vamos a ver qué es esto. A ver, cuéntame. Cuando Sokoku y Bulma llegan a la aldea donde está la siguiente bola de dragón, se encuentran todos los vecinos encerrados en casa. Huyen de un monstruo metamórfico llamado Ulón. Que según parece, raza a las mujeres jóvenes y amenaza con matar a quien trate de impedírselo. Ulón, que es el cerdo. Madre mía. Eh, la liaba. La liaba bien, la verdad, Ulón. Bulma les propone algo. Sokoku se ha ocupado a Ulón si ellos le dan la bola de dragón. Y efectivamente, Goku después se ha ocupado a Ulón y Ulón acaba yendo con ellos. Con Bulma y con Goku. Por aquí acabo de ver una medalla de... ¿Verdad? Me ha parecido ver una. Espera ahí. Vale, pero no estoy buscando medalla de, estoy buscando trozos de árboles. Lo que pasa es que no sé dónde encontrar trozos de árboles, sinceramente. Es que esto es muy random, ¿no? O sea, antes he encontrado tres ahí, pero ha sido algo muy random, ¿no? Es que no sé, tío. Disparando esto no... No puedo disparar, ¿eh? Ahora. ¿Qué pinta tiene la manzana? Sí, sí, sí. Puede tener la pinta que tú quieras. Ahora. Joder, que no me dejaba coger porque estaba volando. No sé cómo encontrar los trozos de madera, así que voy a hacer una pausa aquí. Y vamos a ver cómo puedo encontrar esto más fácilmente porque no tengo ni idea. A ver, esto es un poco de ir buscando por ahí. He leído que es una buena idea ir buscando por aquí, por el cañón este. Y mirando los árboles caídos. Pero es que no sé dónde están los árboles caídos, la verdad. Pero tengo que imaginar que están caídos o cómo. Es que esto es... Este tipo de misiones no me gustan, tío. Este tipo de misiones no me gustan porque no tengo que dejar nada claro. Tienes que buscar por ahí trozos de madera, ¿sabes? Busca trozos de madera. Es que busca trozos de madera. Es que... Vaya misióncita. No, no, no. Vaya misióncita. Bueno, vamos a seguir mirando por el cañón este, pero... Yo no veo nada. Yo no veo nada, tío. Mira, ahí esos árboles no tienen hojas. Pero que no tengan hojas no quiere decir que estén caídos. De hecho, es que no están caídos. Bueno. ¿Tenéis algo que ofrecerme, no? No tienen nada que ofrecerme. Evidentemente, ¿qué van a tener que ofrecerme si no están caídos? Mira, yo parece que hay algo. Mira, ya hay un árbol caído. Vale, bueno. Algo es algo. Algo es algo. No sé si podré entrar y salir de esta ubicación y coger aquí otra vez trozos de madera en el mismo sitio. Si pudiese hacer eso, lo tendríamos solucionado. Mira, ya hay más. Bueno, tenemos ahora mismo siete. Tenemos la mitad casi. Y aquí, a ver cuántos cogemos ahora. Faltan ocho. Faltan ocho. Aquí hemos cogido dos. Nos quedan seis. Vale, seis todavía. Con dos de tres, en principio, lo tendríamos hecho. Pero hay que encontrar dos de tres, claro. A ver, aquí podemos entrar. Vamos a entrar, ya que estamos. Ya que estamos. Cachín, tenía el tres. Venga, fuera. Fuera, ¿y qué hay aquí dentro? Pues hay una medalla D. Hay hierro, ¿no? Supongo que será eso, oro o algo de eso. A ver. Y aquí tenemos otra medalla D. Cristal rojo. ¿Cuál es cristal rojo? Cristal rojo que nos ha hecho falta con una misión de donde. Vale, vamos a destruir esto. Vale. Sí, sí, sí. Hemos cogido muchos minerales. Que hay todo crack. A ver. Por allí parece que hay más. Venga, pues vamos por allá. Vamos por allá que parece que hay más troncos caídos. Vale. No quiero ir volando tampoco porque no me apetece que empiecen a venir robots. Por eso estoy yendo así con calma. Vale, tres. Me faltan tres, por favor. Por favor. Quiero encontrar tres más. Quiero que la próxima que encontremos sean tres. Por favor. Por favor. Aquí hay tres, por favor. Por favor, tres. Por favor, tres, no me jodas. Dos. Dos. No, no, no. Dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí a este? ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué pasa? La tengo justo delante. Si se supiera la edad, podría sacarla. ¿Puede que la logre sin ningún mucho cuidado? No. Seguro que me la hago. ¿Qué pasa? Tampoco hay nada en el otro mundo. Hay oro y cristales rojos. Estos hay en todas partes. A ver, el cañón este sigue. El cañón este sigue. Sí, sigue, sigue. Pero por aquí no hay árboles caídos. ¿Y más adelante hay alguno? Eh, sí. Parece que sí. Vale, solo nos falta uno, así que... Hostios. Eh... Quería correr el detrás de la gacela, pero... Al final iba a... No había aterrizado. Vale, tenemos todos los trozos de madera. Ven para acá. Fuera. Vale, bien. Hemos completado esto. No hemos tenido mucho problema. Se agradece que no hayamos tenido mucho problema. Me he reventado estos animales por si acaso, ¿no? Que después te piden carne de no sé qué, carne de no sé cuánto. Pues mira, ahora vamos a reventar estos animales rápidamente. Y con esto nos vamos a ver a Popo. Venga. Gracias. Gracias. Hemos conseguido acabar esta misión más o menos rápido. Y porque lo he buscado en internet, ¿qué había que hacer exactamente? O cuál era la ubicación de estos troncos caídos. Vale. Pues con esto completaremos la misión de Popo. Y ahora mismo no hay ninguna secundaria más. A no ser que al completar esta aparezca una nueva. Que podría ser. Hola, Popo. ¿Qué tal? Para ti. Vaya, me has traído todos los trozos que necesitaba. Muchas gracias. Pues historia completada. Muy bien. Ahí está. Felicidades. Gracias, crack. Listo, ¿no? Con esto podría hacernos muebles para nuestro nuevo guardián. Y de paso me has hecho muy feliz al ayudarme. Me alegro de haber ayudado. Seguro que a Dende le encantará. Gracias otra vez, Son Gohan. Pues Son Gohan... Que bueno. Pues ahí queda. Ahí completamos esta misión de Popo. ¿Y ahora qué? No, la pregunta es ¿y ahora qué? Pues no lo sé. Voy a coger estos orbes de momento. Y mientras termino de coger los orbes... Ha desbloqueado una nueva recompensa. A ver. Esto es la enciclopedia esta. Vamos a abrir la enciclopedia. Que hace tiempo que no la abro. Joder, 38 me da ya sé, tío. Si lo llevas a ver, abro esto, tío. Cuando estaba antes con los superataques. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Si lo llevas a ver antes, habría abierto. Vale, historias. ¿Tenemos alguna historia? No, no tenemos historias. Al margen de invocar a esta gente. Para reventarlos. Pues... Entonces no hay nada ya. No hay nada. Se acabó. Pues se ha acabado. Pues se ha acabado. A ver, opciones. Coger las dos bolas e invocar a alguien. O coger las dos bolas e invocar a alguien. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a invocar al menos a uno. A un enemigo. Supongo que a Raditz, que es el primero. Y vamos a ver en qué consiste exactamente. Qué es lo que ocurre exactamente. Y después de eso, bueno, están los villanos también. Hay algunos villanos que ya los superan nivel. Y por tanto no debería tener problemas en vencerlos. No sé, ahora vamos a ir viendo. Vamos a hacer primero esto. Nos quedan dos bolas. Vamos a cogerlas rápidamente. Invocamos a Sendron. Y hacemos que... Que resucite a Raditz, por ejemplo. Bueno, yo creo que Raditz puede ser una buena opción. Ya que es el primer enemigo que tuvimos realmente. Vale, mira. Raditz lo coge ahora Gohan y lo destroza en un par de golpes, ¿eh? Vale. Voy a dar una estrella. Muy bien. Déjame abrir el mapa para irme. Porque nos vamos directos a la siguiente ubicación. Las tierras de Kodaiho. ¿Kodaiho? ¿Lo he leído bien? ¿O es Kohaido? No lo sé. Ahora veremos cuándo lleguemos. Vamos a ir a por esa última bola. Invocaremos a Sendron. ¿He invocado a Sendron alguna vez? ¿En vídeo? ¿Alguna vez lo he invocado? Creo que una. Pero en vídeo ahora mismo no recuerdo. Ahora mismo en vídeo no recuerdo haber invocado a Sendron. Vale. La última. ¿Dónde está? La última está aquí. Justo al lado de unos villanos. Yo no sé qué nivel tendrán. Pero... Bueno. Me da igual. Me da igual la verdad el nivel que tenga. No me voy a enfrentar a ellos. A no ser que le saquen muchísimo nivel. Y vaya a ser algo rápido. Pero si estamos más o menos igualados de momento... Voy a pasar. ¿No hay nadie por aquí? Si no hay nadie por aquí reviento esto. Y aprovecho y me voy quitando esta torre de aquí. Vale. Vale. Justo al reventar la torre aparece alguien en la salida. Voy a pasar lentamente. No. Pues no voy a pasar lentamente. ¿Por qué me han visto? No sé cómo me han visto. ¿Han detectado el ki o algo? No sé. A ver, a ver, a ver. Rápidamente, rápidamente. Coge la bola, coge la bola. Vale. Coge la bola y nos vamos. Coge la bola y nos vamos. ¿Vale? No. ¿Qué me haces ahí, tío? Es que hay enemigos en todas partes de verdad. Esto es lo único que no me gusta del juego, de verdad. Es lo único que no me gusta del juego, tío. Los enemigos tío en todas partes. Son muy cansinos, tío. Nivel 65 esos villanos ahí. Vale. Estos villanos, de momento no los podemos encontrar a ellos. Ni de coña. Es que ni de coña. Vale. Pues no pasa nada. No hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a invocar a Sentro. Vale, salgo. Vale. Primer deseo. ¡Oh! Que tengo tres deseos. ¡Uh! Vale, 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 vale. Que podemos pedir tres deseos. Vale. Aquí están todos los enemigos a los que puedo enfrentarme otra vez. Y por último tenemos... Quiero Orbes Z, quiero ser rico y quiero objetos raros. Eh... Vale. Pues vamos a pedir a Raditz. Segundo deseo. Napa. Y tercer deseo... Dodoria. Buah, esto es de los tres deseos en la hostia. Buah, esto es buenísimo, eh. Ojo, me viene Senron. Hola, Senron. Bueno, Senron mejorado, eh. Este Senron es la hostia. Sí, sí. Pido un deseo. De hecho, tres deseos te pido. Raditz ha resucitado en la zona del barranco oriental. Napa ha resucitado en la zona de llanuras centrales. Dodoria ha resucitado en la zona de las islas del sureste. Y ahora las bolas... Pues se van. Muy bien, pues me gustaría enfrentarme al menos a uno de ellos. Eh... Y bueno, primero va a ser Raditz, evidentemente. Ah, vale. Mira, tenemos una misión secundaria para cada uno. Vale. Eh... Ha dicho en la zona del barranco oriental. Sí, aquí es donde aparece Raditz. Pues bien, vamos a enfrentarnos a Raditz. Me mola, me mola esto, tío. Me mola esto, claro. Es que al final, resucitar a cada uno, el juego lo toma como una misión secundaria. Eh... Por cada uno. Así que, bueno, pues podríamos hacer todas estas misiones secundarias, que son bastantes. Y que... A ver, las podría hacer ahora, las podría hacer al final del juego. Ah, las vamos a hacer ahora. De hecho, creo que al final, antes de empezar la saga de Cell, tendría que haber hecho... Tendría que haber hecho... Eh... Resucitar a los de la saga de Freezer y la saga Saiyan. Sí. Yo creo que tendría que haberlo hecho. Y ya ahora, después de la saga de Cell, pues solo habría resucitado a los Cell Jr. Pero bueno, da igual. Vamos a resucitarlos y... Y ya está, tío. Y hoy resucitamos a estos tres. Y quizá en el siguiente episodio, pues resucitamos a otros tres. No lo sé. Pero es que por nivel... Por nivel tendríamos que... Eh... Que haberlo resucitado antes, quizá. Vale, a ver. Voy a ponerme el grupo. Que no llevo grupo. No llevo grupo por la misión que hemos hecho antes de Krilin. Que me lo han quitado. Pero yo he llevado el grupo puesto con mi gente Piccolo. Vale. Ahí están. Y ahí que vamos contra Raditz y esos aimaban que... Que no sé por qué han resucitado. Soy miserable. La Mechia no me las pagará por haberme matado. Ah, tengo que venir con Piccolo. Oh, vale, vale, vale. Vale, vale. Pues vamos con Piccolo. Pues vamos con Piccolo. Ya ves tú. Piccolo. ¿Qué quieres revancha? ¿Qué quieres revancha, Raditz? Pues nada. Pues revancha va a tener. Hola, Raditz. Vaya, pero si es Raditz. ¿Tú? ¿Qué quieres? Raditz ha resucitado gracias a los bolas dragón. A ver si esta vez eres capaz de derrotarlo sin ayuda de nadie. Pues... Sí, supongo. Bueno, supongo, digo. A ver, lo vamos a reventar de dos golpes. O deberíamos reventarlo de dos golpes. ¿Qué te parece esto de que te resucite el tipo que te mató? ¿Cómo? ¿No ha sido cosa vegeta? Pensé que me habría resucitado cuando se enteró de mi muerte. Vegetta nunca resucitaría a alguien que cayó tan fácilmente en combate. Solo me descuido un momento. Eso es todo. No soy un delirupteo. Soy un guerrero de élite del ejército de Freezer que ha conquistado muchos planetas. Bien. Si de verdad te crees tan duro, demuéstralo. Tú contra mí. Esto lo vas a levantar. Pues veremos. Veremos si lo lamento o no. Vale, vamos contra Raditz. Buah, y vamos el grupo encima. Buah. Pues... Eh... Venga, los hega más. Ni se enteran. Nivel 25 los hega más, ¿verdad? Me estaba atacando Saibaman y no me estaba haciendo daño. Bueno, pero es que Raditz te sale el 18, ¿sabes? Es que tampoco va a dar daño. Eh... Bueno. Raditz se va a llevar una paliza bastante interesante, ¿eh? Me quita uno. ¿Habéis visto que me ha quitado uno? Vamos a hacer la fusión a Mequiana auténtica. Y ya con esto... Bueno, hasta luego Raditz. Gracias por participar. Madre mía, la que le hemos dado. La que le hemos dado a Raditz. Pues muy bien. Maldita sea. ¿Cómo te has hecho tan fuerte? No piensas dejarme superar por mi hermano pequeño y su malurdo amigo. Por eso eres tan débil. A diferencia de ti, son algunos que buscan excusas cuando pierden. Pierras pico, soy un orgulloso que no los hayan. Si me entrenase no podrías ni tocarme. ¿Eso crees? Pues entrenar con nosotros y demuestrar lo que eres capaz. De acuerdo, será una gozada superaros y oíros suplicar por vuestras vidas. Y os harán no haber sido tan tonto como para haberme dado esta oportunidad. ¿Cómo? ¿No vamos a montar a Raditz? Supongo que esto servirá para conseguir el emblema de Raditz. ¿Verdad? Y lo vamos a dejar vivir a Raditz. Sí, efectivamente ahí está el emblema de Raditz. No volverás a ridiculizarme. ¿Vale? A ver, esto ya se nos está yendo de lo canon, ¿eh? Esto ya se nos ha ido de lo canon, ¿vale? Esto ya no... A ver, Raditz. ¿Con quién tiene el link Raditz? Pues entiendo que con Goku, ¿no? Con Vegeta tiene. Y falta nada para ahí. Con Goku no tiene, ¿eh? Con Goku no tiene, pero sí que tiene con Vegeta. Pues con Vegeta le pondremos. Le pondremos. Claro. O no. O no, porque donde evento aquí con Vegeta no puedo meter link. Tendría que mover a Vegeta de sitio. Vale, ya veremos qué hacemos con eso. Vale. Siguiente. Sí, vamos a ir a por el siguiente, porque como ha sido algo rápido, vamos a reventar al menos a Nappa. Y Nappa, Nappa, ¿aquí ha aparecido o qué? Voy a mirarlo. Voy a mirarlo para no perder el tiempo ahora e ir a por dos varias sin querer. Nappa, 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 zona de llanuras centrales. Vale. Zona de llanuras centrales. Que, sí, es donde iba a ir. Al pantalón de Nappa. Vale. Vamos a por Nappa. Va a ser un combate rápido, porque se acabó mucho nivel. Tendría que haber hecho estas misiones antes. Y nada, pues vencemos a Nappa. Nos dan el emblema de Nappa. Y todos contentos. O sea, Radist al final no lo he puesto en ningún sitio. Ahora lo pondré cuando tenga a Nappa también. Ya veré dónde los meto, porque en el de guerreros Z... Lo voy a tener complicado para poner a estos dos. Pero bueno, no sé. Algo se podrá apañar, supongo. Espero. No sé cuál es la mejor combinación, tío. Supongo que habrá alguna combinación que sea... La mejor que puedas hacer, ¿no? En cada comunidad. Me gustaría saber cuál es la mejor combinación en cada comunidad, la verdad. ¿Quién se va a enfrentar a Nappa? Pues la verdad es que no lo sé. Quizá Piccolo también, ¿no? Ya que Nappa ha matado a Piccolo. No sé. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Pues... Estás aquí porque te voy a matar. O bueno, no. Lo mismo te dejo con vida, igual que Raditz. Mira, también tiene ese gama en este. Lo entiendo así. Ahora estoy recordándolo todo. Eso que usaron Megawarro en la fiesta. Sobre todo el mocoso de Cacarot, que se movía sin parar. Ese niñato me cabrió muchísimo. Pues el mocoso de Cacarot... Parece que sé que se tiene que enfrentar a Nappa. Al final es tontería, porque vamos en grupo y no vamos a enfrentar los tres, pero... Pero el principal tiene que ser el mocoso. El mocoso de Cacarot. Bien. Pues ahora. Soy el mocoso de Cacarot. Perdona. ¿Eh? ¿Qué quieres, chaval? Vamos a reventarlo. Poder Saiyan. Sí, sí. Poder Saiyan. Sí. Vamos a ver eso del poder Saiyan. No te veo temblar. Es que no sabéis quién soy yo. La verdad es que ya nos conocemos. Bueno, luchamos más que conocernos. No recuerdo luchar contra un mocoso rubio como tú. Espera, sí que tenéis algo familiar. Un momento. No, no puede ser. ¿Eres un mocoso de Cacarot? Sí, ese soy yo. Este mocoso de Cacarot tiene algo distinto. Pero me da igual. No me importa en absoluto. ¿Qué diablos haces aquí? Me gustaría que me ayudases con mi entrenamiento. ¿Pero qué? No sé qué está pasando aquí, pero parece que quieres que sea tu amigo. Nunca querré tener algo que ver con Cacarot. Con Cacarot. Y mucho menos llevarme bien con su mocoso de mi lucha. ¿Puedes decir si soy débil o no entrenando conmigo? ¿Qué? Por eso el maquete de feria es bastante arrogante. La lucha era tan arrogante como tú al principio. Hasta que puse ese yuto milenudo en su lugar. Parece que tendré que hacer lo mismo contigo. Pues... Eso vamos a ver ahora mismo, Nappa, crack. Eso vamos a ver ahora mismo, crack. Me he quitado uno, eh. Me he quitado uno. No hay nada... No tiene nada que hacer, Nappa. No tiene nada que hacer, Nappa, crack. Mira, es que me voy a transformar en Super Saiyan 2 y te voy a hacer un destrozo, Nappa. Bueno, si es que te lo han hecho ya. Es que no ha dado casi tiempo de golpearte. El vegeto también se ha transformado, eh. No sabía que los personajes apoyos se podían transformar, eh. No lo sabía. Uf, no puede ser, pero si es un maquete de feria. ¿Qué te parece? Va. Si las cosas van a ser así, entonces supongo que no tengo elección. Está bien, haremos las cosas de tu modo. Solo tengo que ayudarte a entrenar, ¿verdad? Sí, gracias. Pero recuerda esto. Soy un orgulloso guerrero Saiyan. En cuanto sea más fuerte que tú, seré yo el que mande. ¿Entendido? Claro, me parece bien. Bueno, pues vamos a dejar a todos estos con vida. Pues vale. Pues vale. Lo que no sé es si se mantendrán en estas ubicaciones. Supongo que sí. Vale, pues aquí tenemos a Nappa. Nos van a dar el emblema de Nappa. Y van para la comunidad de aventuras, realmente. También creo que Raditz también estaba... Era mejor en esa comunidad. A ver. Lo podríamos poner por aquí, por ejemplo, ¿no? Por aquí abajo, quizás. Poner a Raditz y a Nappa. Pero tienen 9 y 10 en aventuras. No está mal del todo. ¿Tienen algún link así que no sepa? Hombre, tienen link con Vegetta los dos. Tienen link con Saibaman. Saibaman, ¿en cuál está? En el de cocina. Pero espérate, Saibaman lo voy a mover del de cocina y lo voy a poner con Nappa. A ver. No, 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 espérate. Mueve a Raditz con Nappa. Y aquí tenemos un link de Nappa con Saibaman. Vale. Pues se queda eso. Semillas de la discordia. Bien. Sí. Bien. Supongo que sí. Vale. Pues está todo correcto. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y sabéis que si es así, pues podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Porque yo llenaré tu soledad.